¡Hola amiguitos! La historia para hoy se titula La jirafa viajera. Busca en tu Biblia Apocalipsis capítulo 21 versículo 1. Mi Biblia dice así. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Recuerdas algún viaje que hayas realizado con algún amigo, algún primo, en el cual te divertiste mucho? Piensa un momentito y recuerda lo que más te gustó. Viajar es algo fascinante. Así conoces muchos lugares hermosos, personas con costumbres y formas de hablar diferentes y hasta comidas distintas. Es común encontrarse con otras personas que viajan al igual que nosotros. ¿Pero te imaginas a un animal viajando? Hoy te contaré la historia de Sarafá. Sarafá fue una jirafa que por primera vez en la historia viajó desde África hasta la ciudad de la luz, París. Era un regalo del gobernante de Egipto al rey de Francia. Durante el trayecto pasaron por hermosos paisajes, como la costa y las montañas llenas de nieve, hasta llegar a su destino. ¿Sabes, amiguito? Tú y yo haremos un fabuloso viaje a la Canán Celestial. Estoy segura de que amarás este lugar. Entraremos a esa ciudad donde las calles son de oro, las puertas de perlas y hay un río tan transparente que parece de cristal. Y podremos comer muchos frutos, como el higo, las uvas, la granada y hasta el maná. Allá podremos viajar a donde nadie más ha ido y donde habitan personas santas. ¿Te gustaría hacer este viaje especial? Te invito a que te prepares todos los días y te tomes de la mano de Jesús. Oramos, junta tus manitos, cierra tus ojitos. Querido Dios, gracias por ese maravilloso viaje que nos has prometido. Estoy ansioso por hacerlo. Te pido que vengas pronto, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima historia, niños. Y recuerden que los animales nos enseñan.